Y lo festejamos a lo grande con una cena de gala, con un gran comediante y con el mejor grupo para bailar. En esta ocasión les presento a lo que es el chef ejecutivo de aquí del Hotel María Dolores. Él nos va a dar una reseña, nos va a decir en qué consiste la deliciosa cena que vamos a ofrecer para este 31 de diciembre. Y para esta ocasión se elaboró un menú de tres tiempos, que es una crema de cimbala, que es la tradicional receta de la abuela al combinar cacahuate horneado con tomate asado. Quisimos darle un enfoque todavía navideño a esta cena que ya es una tradición para nosotros. Vamos a tener dos opciones de platillos fuertes. Uno de ellos es el lomo de cerdo fiesta, que es el delicioso lomo de cerdo marinado a las finas hierbas, relleno de carnes y frutos. Cubiertos de deliciosa salsa de duraznos y champán, acompañado de puré de papa genovés y zanahoria curry. Ahora el menú infantil es una suprema de ave y zanahoria, deliciosa pechuga de pollo rellena de queso, crema con piña, horneada con una pasta de hojaldre, cubierta con un fondo de salsa barbecue, acompañado del tradicional puré de papa y ensalada de manzana. Y por ahí vamos a tener un servicio personalizado donde vamos a estar un mesero por mesa para dar la mejor atención posible, para que todos disfrutemos y desvidamos el año 2017 y recibamos con mucha alegría el año venidero que es el 2018, todo con un cuerpo de meseros totalmente profesional para el servicio de cada una de las familias que nos acompañan. Estamos manejando un precio por adulto de la cantidad de 950, para los niños, o sea, menores de edad de 3 a 12 años, 520. Y también hay la modalidad de que pueden asistir las personas únicamente a la show baile, igual desde las 9 de la noche va a haber una área dorada donde se va a colocar a estas personas que solo vienen a show baile, y esto tiene un costo de 500 pesos. También es importante recalcar, quienes nos visiten de fuera, hay paquetes especiales, estamos manejando precios especiales en las habitaciones estándar, con plan europeo de 900 pesos y se incluye un desayuno bufé. Este plan europeo cuesta 1.285 más el boleto al acceso al oriente.